¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda martes? ¡Vamos a abrir cajas! En este caso en Kid Drop, hoy toca conseguiros unos cuantos cuchillos. Así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Y vamos a ver si tenemos suerte! ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, vamos a empezar a abrir cajas, pero antes como siempre os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además a los sorteazos activos que los estáis reventando. Ahora mismo solo os puedo enseñar este, pero no os preocupéis que en el vídeo del día de hoy vamos a sacar unos cuantos más. Para entrar en los sorteos, lo dicho, enlace en la descripción, te dije depositar el importe que pongo aquí y a partir de ahí añadís fondo con mi código Black Costa hasta un 10%. Extraes vuestro depósito y formas de depósito, skins, tarjeta, Paypal, G2A, tenéis unas cuantas. Así que dicho esto, vamos al lío, que por cierto tenéis un pase de batalla, chicos y chicas. Si no recuerdo mal, cuesta alrededor de 9 dólares y fijaros todo lo que os está a medida que vayáis abriendo cajas. De hecho, el último sorteo, o sea, el último sorteo no, el último premio, fijaros, 315 dólares de caja. Eso sí, hay que abrir unas cuantas. Vamos al lío, chicos, vamos a darle cañita a las cajas del Major. Como sabéis, cajas que no me están yendo nada, nada bien. No entiendo el motivo, es el evento en el cual más me estoy estampando, así que vamos a ver si hoy triunfamos. De momento empezamos bien, chicos y chicas. En una caja de 10 dólares nos han dado un arma de 56. Oye, a lo mejor al ser una nueva semana nos dan cosillas interesantes. Vamos a la siguiente. Nos quedamos igual porque estamos invirtiendo 50 dólares en cada clic. Y por último, chicos y chicas, vamos a ver lo que nos da. Una estampada muy rica porque son 21 dólares. Vale, pues primera apertura bien y el resto meh. Vamos a la de 20, chicos. Esa caja la está abriendo mucha más gente que la de 40 dólares. Creo que va mejor y por eso la gente le está dando tanta caña. Oye, el nuevo AK me gusta, pero aún así perdemos mucho dinero. 30 dólares hemos perdido. Venga, vamos a por la segunda, chicos y chicas. Hoy lo he dicho, hoy quiero conseguir muchos cuchillos para todos vosotros. Esto pinta muy diferente. Esos son 195 dólares. Nos acabamos de doblar, chicos y chicas, con dos Dersel Legal Prince Team y una Temukao. Y por último, tercera apertura. Venga, va, dame otra alegría y nos vamos corriendo. Oye, esto pinta muy bien. Son más de 100 dólares por huevo. 139. Perfecto, chicos y chicas, de nuevo el AK. Si no me equivoco, se llama Headshot. Vale, perfecto. Vamos a la de 40. Esta, a mí, es una estampada. No sé por qué, pero esta caja a mí me va tremendamente mal. Por lo tanto, si depositáis, qué sé yo, 40 dólares o más, evitaros abrir esta. Porque, como veis, ahora siento... Bueno, voy a vender esta acá también porque ya me ha tocado varias veces. Lo bueno de las cajas del Major que te dan las nuevas skins de la última caja. Así que la caja Revolution creo que se llama. Pero, como veis, chicos, esta es una estampada bárbara. Menos mal que me ha tocado esta sim off. Por el resto, nada. Y última apertura. No sé qué porcentaje tiene esta caja, pero la madre que la puto parió, ¿eh? Esa es ridícula. O sea, la caja de 40 dólares. Ahorrarosla. Perdón, es que ya no me salen ni las palabras. La Frager bien. Smoker bien. Líder, nada, nada bien. Ojo a la Kuma. Que esta nos tiene los 3.000 dolaritos. Esta me fue muy bien, chicos y chicas. Así que venga, Kuma, dame una alegría. Creo que ni tan mal. Por la Fueling Jeto. ¡400 dólares! Como veis, chicos y chicas, es que es muy distinta. Vale, perfecto. Hemos ganado en varias, en tres de ellas. Venga, va, Kuma, dame otra alegría. Que tú eres muy distinta. Creo que nos vamos a quedar... ¡Joder! ¿Cómo van las sacas, no? ¿Hola? Venga, va. Última apertura de la Kuma. ¡Dame, dame, dame, dame! Ah, aquí hemos palmo bastante. Aquí nos hemos estampado 97 dólares. Pero, oye, con todo lo que me ha dado antes, no hay ningún tipo de quejas. Ok, chicos. Turno de conseguir cuchillos. Necesitamos cuchillos. Quiero sortear grandes cosas. ¿Nuevo? ¿Perdona? Esta valía antes. ¿Menos? ¿Más? ¿Alguien me lo puede decir? 60 pavos la Serpent. Hostia, no recuerdo cuánto valía antes. Pues vamos a probarla, chicos. La han cambiado. Os recuerdo que son 300 dólares. No vuelven a dar, chicos y chicas. Eh, hola. Va bien, eh. Hostia, la BluSport esta está saliendo bastante. Vamos a darle otra oportunidad a la Serpent. A ver si me da un cuchillardo. En este caso palmamos una barbaridad. A no ser que esto hemos palmado bastante. De hecho, 150 dólares hemos palmado la mitad. Última apertura. Como veis, Kidro parece ser que es una de cal, otra de arena. O te da la hostia. Como, por ejemplo, una Vulcan. Que nos vamos a puto forrar. 225 dólares o te llevas una estampada. Perfecto. Nos quedamos con la Vulcan. Oye, interesante también para sorteo. Eh, chicos. Yo creo que vamos a empezar a lo gordo, eh. Vamos con la Vespa. 180 dólares. A ver si nos da un cuchillardo guapo. Y si no, nos vamos a los agres sin ningún tipo de problema. Oye, esa puta caja últimamente solo me da el Navaja Knife. Voy a hacer una cosa. Le voy a dar de tres. Ya que tenemos balance hoy con el cual pivotar. Venga, dame una alegría, por favor. Un cuchillardo bueno. Esta caja, tío. 270. ¿Cómo? ¿Cómo han subido los cuchillos? ¿Qué dices? ¿Cómo va a valer estos 300 y estos 280? ¿Cómo? Yo estoy flipando. Lo de cómo está el videojuego ahora mismo. Es una absoluta macarrada que valga tanto dinero. Pero vamos con la Arrow. A ver. Porque esta caja también tenía cuchillos de mierda. Pero claro, si se han revalorizado tanto. Claro, en Keydrop tienen que retocar porcentajes. Es que míralo. Estos guantes son una mierda. Y valen... O sea, entenderme. Son una mierda que no son los más bonitos. Pero ¿qué dices? ¿Qué barbaridad es esta? Pues vamos a hacer la apertura gota ahora, chicos. Bueno, voy a hacer... Venga, va. ¿Cuántos llevamos? Pues sí, voy a hacer esa apertura. 709 dólares. ¿Por qué no me da para otra? No, no. No me da. Cuchillardo guapo para sorteo. ¡Vamos! Flip. Creo que hemos perdido. Hemos perdido. Hemos perdido bastante, tío. Vale, voy a hacer una cosa. Vamos a hacer una última apertura de esta. Porque pienso que... Esta es una caja que nos puede dar más alegría. Por favor, eh. Venga, va. Bueno, está en Goodknife. Dudo que valga mucho. Esto no vale más de 200 ni de coña. 127. ¡Palmada, chicos y chicas! A ver cuánto hemos salido. 3100. Nos hemos quedado exactamente igual con lo que nos hemos venido. Pero se pueden hacer grandes sorteos. Así que voy a meterme. Pues fijaros. Un Flipknife. Un Goodknife. Y unas tagas. Para la gente que deposite 10 dólares, chicos y chicas, con el código Black. Así que ahí os lo dejo. ¡Creamos sorteo! Y ahora tengo que buscar un sorteo, chicos y chicas, para depositantes de menor valor. A lo mejor, qué sé yo. Últimamente, os gustó mucho que hiciera sorteos de atención menos participantes. Entonces, lo que puedo hacer es AK Vulcan, que es una de las mejores AKs, para tan solo 500 personas, chicos y chicas. Le voy a meter otro AK, chicos. Le voy a meter el AK Neon Rider. Por lo tanto, serían 280 dólares de sorteo para la gente que deposite 5 dólares. Yo creo que son de las mejores AKs que hay. Y ahora vamos a intentar sacar un cuchillardo para un sorteo más gordo. Pero tenemos que ir con cuidado que los upgrades, como sabéis, se me dan como el culo. Así que venga, va. Vamos a hacer un por dos, chicos y chicas. ¿Qué cuchillos puedo...? Joder, tío. Pero, ¿cómo vale tanto todo esto? Estoy alucinando, eh. Quiero meterle un poquito más. ¡Buah! Es que si os sorteo, por ejemplo, este pedazo de talón, chicos y chicas, no me diréis que es una barbaridad. Así que... ¡A la izquierda y vamos al lío! Va a ser derecha, tío. Joder, estos upgrades los carga el putísimo diablo, tío. Necesito este cuchillo. A la izquierda otra vez. Venga, va. Si me sale ahora, no sería tanta pérdida lo que hemos hecho. Por favor, para, 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 para. ¡Vamos! ¡Lo conseguimos, chicos y chicas! Conseguimos el talón. ¿Y otro talón más? A ver, ¿a cuánto están los...? ¡Buah! Es que están a 300, tío. Es que esto es una barbaridad, eh. Es que el más barato está a 300. Es que es alucinante. Pues voy a poner un acá, chicos y chicas, de nuevo a izquierda. ¡Lo conseguimos! Tres talón y me despido. Tres talón y me despido. Tengo un escorche que no está nada mal. Esto se ve muy bien. Este se ve bastante mejor, diría. Vale. Chicos, ahora es a la derecha. Tres talón. ¡Me ha salido, me ha salido! ¡Me he cagado! Digo, a ver cómo no me va a salir. Lo conseguimos. ¡Hostia puta, tío! ¡Hostia puta! ¿Tenemos tres talón? Decidme en comentarios si os gustaría que en el próximo vídeo que sale este jueves os haga el sortazo de estos tres cuchillos. Y con esto me despido por el primer vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!